No porque no amemos a México, yo creo que yo soy una de las personas que amo mi tierra. Para mí no hay otro lugar tan hermoso como Ciudad Juárez, como México. Pero desgraciadamente nuestros gobiernos no nos dan la oportunidad de prosperar. Mi nombre es José Antonio Galván y bueno, tengo 61 años. Soy el fundador y director de un albergue que es para enfermos mentales de las calles. 4.5% de las personas sensibles a Juárez sufre de alguna enfermedad mental relacionada con el uso de los psicotrópicos. Viendo la necesidad de alternativas de apoyo comunitario hacia una de las clases vulnerables, es un grupo completamente despreciado y marginado de la sociedad, los enfermos mentales de las calles. Hay derechos humanos para los perros, para cierta clase de humanos, pero para los enfermos mentales no. Ellos caminan en las calles como figuras fantasmagóricas, sin Dios y sin esperanza. Son hombres invisibles. Ellos no tienen nacionalidad, no tienen ciudadanía, no tienen ni siquiera nombre. A nadie le importa un loco o un enfermo mental. ¿Cuántas veces nosotros no le tenemos la mano? Nunca. ¿Quién quiere un enfermo mental? ¿Quién quiere un loco? Muy pocas personas. Ellos provocan asco, coraje, miedo, terror. Son maltratados. Por eso han sido tan relegados de nuestra sociedad. Y empecé a mirar que necesitaban el apoyo de alguien como yo, que había conocido y que había estado en ese camino. Y que si alguien podía sentir y conocer precisamente lo que ellos sentían, era yo. Hace dos años descubrí que era pintor. Yo no había pintado nunca antes algo como lo que estoy pintando. En mi caso, encontré una manera de hablar, de exponer lo que siento, lo que mis labios callan, mis dedos pintan, pinto lo que yo siento. Son duras mis pinturas. Mis pinturas son una expresión reprimida de lo que sentimos muchos de los mexicanos. Lo que los periodistas hablan, lo que los medios de televisión, los medios de comunicación hablan. Y escuchamos que dicen que el narcotráfico controla nuestra nación. Y es lo que estoy pintando. No puedo callar lo que está pasando en mi ciudad. Aquí está el diablo con nuestras jóvenes. Aquí miramos una ciudad llena de huesos, de osamentas. En vez de encontrar los cuerpos, se encuentran huesos. Por esto este cuadro tan brutal que viene la muerte, destruye y mata nuestros valores. Y esta de consecuencia trae los niños sicarios. Niños matando niños. Niños secuestrando. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde hemos cometido el error? Está Satanás teniendo relaciones con México. Este demonio representa a Estados Unidos. Tenían una relación sexual con México. Todo tiene un principio y todo tiene un porqué. Y me fui metiendo al uso de las drogas, de los ácidos, de la cocaína, de la tequila, de la cerveza, las mujeres. Como una persona que no estaba apta en cuestión mental debido al abuso de las drogas. Yo era una persona que no creía en Dios. Odiaba el mundo cristiano. Estaba un hombre predicando ahí en la plaza de los lagartos, en la zona centro del paso. Alucinaba las cosas que miraba. Me decían que matara a aquel hombre que estaba hablando de Dios. Pero entre más me hablaba de Dios, más me endemoniaba, más agresivo me ponía. Que llegó un momento que cuando me terminé la cerveza fui y le quebré la botella en su cabeza. Le corté la cabeza en la frente, le hice una herida muy grande. Pero aquel hombre lejos de soltarme o de irse, me agarró mi cabeza y empezó a orar por mí. Yo creo que ese fue un momento tan sublime, tan divino que vino a cambiar completamente mi vida. Ahí nació Visión en Acción. Yo creo que de ahí Dios estaba preparando mi vida para hacer lo que estamos haciendo ahorita aquí. Una persona de un corazón maravilloso nos regaló este lugar. Que era un lugar en el desierto, 35 kilómetros fuera de la ciudad de Juárez. Esta es una comunidad de puras personas demente. Tenemos celdas porque es necesario, muchos de ellos son agresivos y por su propio bien es necesario precisamente tenerlos atrás de las barras. Bueno yo creo que la mayoría de las personas que estamos trabajando aquí de alguna manera sufrimos problemas mentales. Ahorita estoy limpiando los oídos a los pacientes para que tengan una buena higiene, mejor. ¿Y cómo llegó usted aquí? ¿Usted es paciente o usted trabaja aquí? Yo soy un paciente. ¡Bájale! La heroína. ¿Eso se le hizo la heroína verde? ¡Santiago! Se me encangrenaron. Pues todo esto que me ha pasado es por las drogas. Pues Cristo muy pronto vendrá. Yo les doy servicios, cristianos. Dios te bendiga, amigo. Ahí descansa de gusto. ¿Cómo te llamas, camarón? Ernesto. Ernesto. Este es un gran muchachito, mi camarón. Háblales aquí, mi camarón. ¿Pero para qué? Mándale un saludo a los del DM. Nice to meet you in Mexico City. That's right. Tenemos 100. Pero de esos 100, solamente 20 tienen familia. Yo creo que aquí no hay pacientes. Aquí todos somos familia. Aquí somos iguales. La diferencia de este psiquiátrico y de los demás es que aquí se les trata a los pacientes como seres humanos. ¡Al aire que él vive en el lugar! ¡Que vive! En la casa de la demencia y del amor y de la compasión. ¡Locos! ¡Muy pronto vendrá!